El frenillo lingual es una banda fibrosa que une en la parte inferior a la lengua, a la base de la lengua, al suelo de la boca. Si es demasiado corta va a impedir que se mueva la lengua, que tenga un movimiento normal. A esto se le llama lengua anclada, frenillo corto o anquiloglosia, que es un trastorno que está presente desde el nacimiento y se relaciona con cuestiones genéticas. Restringe lo que es el rango de movimiento de la lengua y afecta muchísimo a bebés en lactancia, porque no pueden alimentarse de forma correcta, pero existen tratamientos como es la frenectomía, que se realiza un corte ya sea con tijeras, con bisturí o con electrocauterio, con láser, para poder cortar. Una persona con lengua anclada puede tener dificultad para sacar la lengua. En niños, la anquiloglosia, la lengua anclada, puede afectar la forma en la que el niño come, en la que el niño habla, en la que el niño hace deglución o traga. Es muy importante detectarlo a tiempo y tratarlo.